Mario Zaragoza y Patti Blanco me dieron cursos de cine, de actuación en cine, acá en Monterrey, que esos fueron los que, o sea, a mí Mario y Patti fueron los que me dijeron que me lanzara, güey. O sea, ellos fueron los que me dijeron, morra, sí traes, o sea, sí puedes ser actriz, o sea, date, güey, neta, tómate esto en serio. Que yo siempre me lo quise tomar en serio, pero no sabía, como en Monterrey nunca conseguía nada de chamba, ni cosas que quisiera hacer o proyectos interesantes, etcétera, yo decía, güey, pues es que a lo mejor y no es esto lo que yo deba estar haciendo, ¿no? Y ellos me dijeron como, no, güey, neta, sí, sí, sí deberías. Y ya, y me lancé, me fui a vivir al DF a los 19 años, a tratar justo de ser actriz, me fue horrible, estuve la verga. Este, porque además... Porque, a ver, cuéntanos el por qué. Pues, güey, de entrada, porque cuando yo tenía 19 años, ser norteña en el DF no era chido, o sea, ahorita está de moda el pedo norteño, pero en ese entonces no era nada chido, entonces era como, ay, es que tu acento, ay, es que no sé qué, nada. Y, güey, además yo pesaba 50 kilos, pero, pues en esos años estaba de moda ser anoréxica, entonces, güey, en los castings me decían que estaba gorda, este, entonces, o sea, me acuerdo, no me acuerdo quién era esa directora de casting, ahorita quisiera saber quién era esa señora, pero, güey, me acuerdo que llegué a un casting para una película, y la vieja así me ve y me barre de arriba para abajo, me dice, oye, pero ¿por qué estás gorda? Y yo... Güey, yo pesaba 50 kilos además, ¿sabes? O sea, no estaba gorda, güey, ¿sabes? Pero claro, yo me sentía, obviamente, pues, güey, no era Kate Moss y la verga, ¿no? Entonces, era como, verga, güey, y me acuerdo nomás verla y decirle, pues, no sé, o sea, ¿qué quieres que te diga, güey, sabes? De que no, pues, es que, güey, fíjate que soy bulímica, güey, porque, pues, la época en la que vivimos y la verga, no sé, güey, como que no... Entonces, eso, no, no me fue muy chido. Hice un video home. Fue en lo que quedé, y de hecho ni quedé, no hice casting. Más bien, cuando me fui al DF, empecé a agregar gente a Facebook, a lo pendejo, que yo viera que tenía que ver con el medio, ¿no? De hecho, el primer director de cine que me aceptó en Facebook, eso también lo guardo en mi corazoncito muy cabrón, fue Rodrigo Plá, que Rodrigo Plá es un chidísimo, güey. O sea, ahorita ya lo conozco en persona y es un chido y hemos coincidido en proyectos y nada, es un tipazo. Pero, güey, en ese entonces, pues, el güey obviamente ni me conocía, ni tenía por qué, y me aceptó en Facebook, y para mí eso fue así como, ¡Oh, Rodrigo Plá me aceptó en Facebook! Y obviamente le escribí y no me contestó. Pero le escribí a milcientes que tuviera que ver con este medio para decirles, hola, soy de Monterrey, estoy llegando a la Ciudad de México, soy actriz. ¿Me contratas? Sí, exacto, denme chamba, gracias. Y en una de esas resultó que le escribí a un director de fotografía, que ahorita no recuerdo su nombre, porque tengo muy mala memoria, pero le escribí a este güey y el vato así rándome me dijo, ¡Oye, fíjate que están buscando a una actriz que sea la protagonista de un video home! Y pues como que das el perfil, ¿qué onda? ¿Te late? Y yo, ¡Sí! O sea, lo que sea, ¿no? Y Mario, en ese entonces me acuerdo que le escribí a Mario y a Patti, de que, oigan, pues me están ofreciendo esto, ¿qué opinan? Y fue de, güey, Mario me dijo como, güey, yo he hecho mil video homes, o sea, pues sí, vas, está chido, por algo empiezas, tienes que ganar dinero, pues dale, y yo, órale, va. Y ya hice ese video home que quién sabe dónde quedó.